Se los vamos a preguntar a los detalles de esto, se los vamos a preguntar al presidente del Comité Provincia del Radicalismo, Jorge Font. Font, ¿cómo le va? Martín Reinaldi y Jorge Navarro los saludan. ¿Cómo le va Martín? ¿Qué bien usted? ¿Cómo andás? Bien, bueno, esto es así, finalmente el término formal sería, se ha declarado abstracta la elección y se define a Mestre como candidato. Bueno, efectivamente, la Junta Electoral del Partido, ante el hecho de la firma del convenio, de la alianza con el Partido Pro y con el Partido Coalición Cívica, ha entendido que se torna abstracta la elección interna y la ha decidido suspender. Se trata de una cuestión directamente jurídica, que fue la misma jurisprudencia que se aplicó en los cargos provinciales y nacionales hace 40 días, por la cual resultó candidato el doctor Aguad y en el caso del legislador Rodrigo de López, resultó también candidato legislador. Se trata de una jurisprudencia que entiende que los candidatos no son de los partidos, sino de la alianza. Y la razón de eso es que la Junta ha dispuesto a la suspensión de la interna y que sea la alianza a quien propone sus candidatos. Eso se ha hecho hoy, ya que la alianza nos fuimos hace 48 horas, un integrante de la Junta no se encontraba en el país, ha regresado y hoy ha tomado esta decisión. Se trata de una cuestión absolutamente jurídica, digamos, es cierto que tiene que ver con jurisprudencia respecto a las alianzas. En ese marco, la lista quedaría integrada por mestre, candidato a intendente, lava que avise y hay tres lugares reservados en esa lista para el PRO, como concejales. El resto de la lista tiene que ser formulada por la autoridad de la alianza, de la alianza que conforman los tres partidos. Porque vuelvo a repetir, los cargos pasan a ser de la alianza, ya no pertenecen a los partidos políticos. Lo único que cuando se firma la alianza, queda establecido que los candidatos eran el doctor Mestre y el doctor Lavaque. Jorge, la pregunta viene a cuenta de si ya están definidos los lugares que en la alianza tiene el radicalismo... Están definidos los lugares en cuanto a la cantidad, en cuanto a las nominaciones personales, ¿no es cierto? En cuanto a la distribución de los partidos están determinadas. Por eso, la distribución de los partidos está determinada, cada partido sabe qué lugar debe ocupar en la lista de concejales, por ejemplo. Pero la pregunta viene a cuenta de quiénes integrarán esa nómina desde el radicalismo. Bueno, ese es un tema que tendremos que ver, analizar desde el partido, cómo sigue a partir de esta decisión de la Junta Electoral, cuál es el órgano encargado de la nominación. Pero en principio aparece como la autoridad, es la comisión directiva a la que integran los representantes de los partidos que conforman a la alianza, Jorge. Fond, cuando abrimos el programa comentábamos de la posibilidad de... Bueno, se habló durante toda la tarde, durante toda esta semana, la posibilidad de que se bajaron o la interna. Y decíamos... Ustedes notaban que era muy perjudicial para ustedes, ¿no es también esto de idas y vueltas perjudicial para aquellos que se comprometen o que tienen algún interés en que se defina en el partido? ¿Que se haga una elección, democráticamente? No es bueno, no es bueno, digo, hacerlo tan avanzado el proceso eleccionario, pero repito que fue la única oportunidad ya que la alianza se firmó hace 48 horas y uno de los integrantes de la Junta no se encontraba y ahora fue el momento para hacerlo. Evidentemente que no es bueno el hecho de que se haya hecho lo preparativo y demás. Pero el partido tuvo una actitud de convocar elecciones internas, permitir la competencia incluso de Rodrigo de Loredo que había asumido otras responsabilidades y en consecuencia entendíamos que no resultaba legítimo, que me pareció equivocado lo que planteó por Rodrigo de Loredo, pero de todas formas se abrió el proceso electoral. Que ahora la Junta ha entendido, en base a la jurisprudencia que está sentada y que se utilizó y es pacífica en el sentido de que son las autoridades de la alianza las que debemos formar las listas. Jorge, uno entiende que el PRO no tiene ni la impronta interna del radicalismo ni la historia del radicalismo y que puede determinar entre 4 o 5 personas quienes van a integrar los 3 lugares que le corresponde entre los primeros de los concejales, pero uno presume que debe haber en el radicalismo algún mecanismo que supere un poco las autoridades de la alianza para que no se determine a dedo a los candidatos a concejales del radicalismo. Por supuesto que sí, Jorge, por supuesto que sí. Van a ser los órganos permanentes del partido los que lo van a decidir. Veo que nosotros tenemos una impronta muy distinta, tenemos unas condiciones que son muy distintas de la elección y no van a ser efectuados por un gobierno. Y en ese marco, Fond, ¿hay posibilidad de incorporar a los otros núcleos incluidos, por ejemplo, de quien quería plantear esta interna? Todo está abierto, todo está abierto. Vamos a ver cómo funcionan los acuerdos y la mejor voluntad de la Unión Cívica de la Alcá. Como siempre, Jorge Fond, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido con nosotros.